Dios bendiga, gloria a Dios Dios bendiga querido radio escuchas de Postreros Tiempos Estamos aquí llevando la palabra desde Radio Postreros Tiempos con mi hermano Paul Estamos aquí ubicados en la 270 Broadway Riviera Bendito Jesús, gloria a Dios Dios le bendiga a cada uno de los hermanos Prende ahí esa luz a ver si podemos tener, a ver como se ve Nos vemos muy blancos, muy rojos, como nos vemos Nos vemos bien, gloria a Dios las luces Porque ahora pusieron aquí, vino un electricista a poner acá otro foco Le damos gloria a Dios para seguir escalando peldaño poquito a poco A que el sitio se vea mejor Dios le bendiga grandemente Mi nombre es hermano Paul Méndez Aquellos que nos están escuchando Saludamos Somerville que está en sintonía Todos los países preciosos que se han conectado Todos los estados aquí, México, Argentina, Mayagüe, Puerto Rico Allá la hermana Noemí Hernández Hernández Lleva con nosotros como dos años Gloria a Dios, sintonizándonos hermano Y esto es una bendición también Allá en Argentina, la hermana Carmen Cisterna Y la otra hermana Ana Ana también se llama El apellido no me acuerdo, ¿verdad? Pero damos gloria a Dios Aquí estamos con nuestro hermano José Ibañe Amén, Dios bendiga Saludando aquí desde Riviera 270 Para todo el pueblo Todos los hermanos que nos están escuchando Muchas bendiciones Y que el Señor esté ahí al lado de ustedes Bendiciéndolos ¿Verdad? Que es el propósito de cada uno de nosotros Que hemos venido al camino de nuestro Señor Jesucristo Amén, gloria a Dios Ahora los dejo aquí con mi hermano y pastor Fundador de este ministerio Gloria a Dios La gloria del Señor Yo me acuerdo hermano José cuando el pastor Yo comencé el ministerio de grabación y eso Me mencionaba a mí Yo estaba hablando con una persona Que siguiera adelante Que a veces nosotros somos bien tímidos En las cosas del Señor Pero que Dios te conoce ¿Ves? Y no es que seamos tímidos Sino que somos humildes Que somos de una manera ¿Verdad? Que no somos Rápidos ¿Ves? Tenemos siempre que esperar en el Señor Y cuando a mí me mencionaban Yo no quería Y de una manera u otra Pues me ponía un poquito Tímido Nervioso Nervioso Porque yo no quería que también Los hermanos se sintieran ¿Tú me entiendes? Ah, que este Buscando No, yo quiero Mantenerme siempre humilde Y tratar de siempre Darle la gloria a Dios Lo mejor para el Señor Y no buscar gloria de hombre Amén Sino que Y tú me entiendes Que aplauso de la gente Ni nada Yo siempre Gloria a Dios Estoy tratando de que los hermanos Ayudémonos unos a los otros Y que sigamos adelante También estaba hablando Diciéndole que Este ministerio ¿Verdad? Está 24 horas Los 7 días de la semana En vivo Sea con alabanza Sea prédica Haciendo lo mejor Este Para el Señor Amén Y Si fuera yo otro Pues yo estuviera aquí Todos los días Dos y tres horas Amén Hablando hasta por los codos Pero no es así ¿Ves? Este Tenemos un tiempo Y cuando Recibimos palabras del Señor Es cuando nosotros Pues hablamos Amén Así es Amén Y en esta noche Bendito el nombre de Jesucristo Siéntete Siéntete como en tu casa Esta es la casa de Dios Esta es la casa De tuya también Si este Bueno yo Tengo que Hablar y decir La grandeza de Dios Doy gracias a Dios ¿Verdad? En esta noche Porque Este Pues Le doy la gloria A yo a Israel En primer lugar Porque Él es el que me ha permitido Estar aquí esta noche Unido A mi hermano Paul Para Este Hablar sobre las maravillas Y el mandamiento De nuestro Señor Jesucristo Y Quiero decirles que yo También pues Al principio No podía ni Agarrar un micrófono Enfrente De la congregación Porque me daba como Temor Tímido Pero que Gracias a Dios He ido superando eso Y El anhelo Mío Pues claro Es Hablar sobre las maravillas De nuestro Señor Jesucristo Y Que bueno ¿Verdad? Cuando uno Se deposita en las manos De Dios Porque Él es el que lo va Preparando a uno ¿Verdad? Y A veces yo decía En el proceso Que he llevado De que Pues Mi intención Siempre ha sido Yo Predicar la palabra Y que Dios me use Con Con esa sabiduría Y con humildad Pero a veces yo me decía Pero A veces como que yo decía No O sea no lo voy a hacer Pero Eh ¿Verdad? Que bonito es Cuando uno se humilla a Dios Y obedece a Él Porque Cuando viene el Espíritu Santo Él es el que Da palabra En la mente de uno Y que bonito es eso Porque Eso es lo más lindo Bendito ¿Verdad? Ya cuando Dios Eh Da el Espíritu Santo Y Él es el mismo Que va dando palabra Para hablarle al pueblo Entonces Claro En esta noche Yo quiero decir eso Que Eh Ya Gracias a Dios Pues Él es el que pone Palabras en mí En gloria a Dios Y ¿Verdad? Como estamos aquí Con mi hermano Eh Él me ha dado la oportunidad Aquí para que yo pueda Este Desempeñarme Hablar Palabras sobre Vida eterna Y No soy profesional ¿Verdad? Pero Como estamos hablando Dios es el que Abre puertas Y Eh Doy gracias a Dios Primeramente Y A mi hermano Paul Que él pues No sé El Espíritu Santo Puso confianza en él En darme esta oportunidad Y que bueno Porque Trabajarle para Para Dios Ahorar la grandeza Y maravillas de él ¿Verdad? Amén Porque Ese es el propósito Del llamado Él en cada uno De nosotros Que reconocemos A nuestro Señor Jesucristo Que él vino A dar la vida Por todos nosotros Para que Todo aquel Que en él cree Pues no nos perdamos Más tengamos vida eterna Y que lindo es eso Pues Verdad que Él Siendo No siendo pecador Siendo Dios mismo Él vino a sufrir Por nuestros pecados Y podemos ver Ese amor tan lindo Que él tuvo ahí ¿Verdad? Ese amor único Y verdadero So Doy gracias A nuestro Señor Jesucristo Por esa Oportunidad Y En este momento Quiero decirles pues Que Así como yo He reconocido A nuestro Señor Jesucristo Todo aquel Amigo Que está escuchando ¿Verdad? Puede tener Esa oportunidad También Y en esta noche Pues Si quiere venir A recibir A nuestro Señor Jesucristo Él lo puede hacer También Para que Tenga vida eterna Porque La palabra de Dios Dice que Solo a través De nuestro Señor Jesucristo Podemos tener Vida eterna Solo a través De él Podemos tener El perdón De pecados No hay Ningún otro Medio Dado a los hombres Dice Si no Solo Nuestro Señor Jesucristo Él es el único Medio Para tener Vida eterna So doy Gracias a Dios Que él envió A su santo Hijo A morir Por todos Nosotros Así que Verdad Eso es sentido Yo en este momento Directamente Hablarles De las grandezas De nuestro Señor Jesucristo Para que Tu querido amigo Que estás Escuchándonos Puedas venir A los pies De nuestro Señor Jesucristo Porque él No te va a rechazar Verdad No te refugies Yo sé que A lo mejor Tú estás pasando Problemas Ahí De una u otra manera Y a veces Uno se refugia En algo erróneo Ya sea En bebidas Drogas O otras cosas Te puedo yo decir Que estás mal En esa manera Este Porque El mejor refugio Es Refugiarse En nuestro Dios Todopoderoso Así que Bendito Esas son mis palabras Aleluya Hermano Paul Yo te bendiga Cierro Y eso es lo que hace Dios hermano Con nosotros Verdad Que estamos un poquito A veces tímidos Para hablar O estamos inseguros De las cosas Este Siempre busquemos Dirección de parte De Dios Y el hermano José Llegó aquí Escuchando Radio Postrero Tiempo 1630 Aquí en la ciudad De Rivier Y entonces Dijo Pero ven acá Si esto es aquí al lado Es cerquita de mí Donde yo vivo Me voy a ir a congregar allá Y así fue que el Señor Pues el Espíritu Santo Lo trajo a él Gloria a Dios Pero estamos predicando Estamos llevando La sana enseñanza A través de la internet A través de las radios Y es de bendición Aquí también está mi esposa Vigilando en esta noche Ella está atendiendo Ahí los chats Y si hay algún Hay alguna persona Que necesita la oración Ahí tenemos el chat De Postrero Tiempo O puedes enviar tu texto Al número que aparece Ahí en pantalla Ya que también Estamos transmitiéndolo En vivo A 857-615-2873 Aquellos que están Escuchando A través del 1630 AM Apunta este número 857-615-2873 Son los números A enviar el texto Para la oración Amén Amén Nos puedes llamar Ahí está mi esposa Para atender su llamada También estará orando por ti Si necesita la oración Es breve Bendito el nombre de Jesús Número de teléfono Una vez más 857-615-2873 Ahí están en pantalla Le damos gloria A nuestro Dios Y aquellos que nos están viendo Tenemos un chat A través de PostrerosTiempo.com Donde puedes enviar Tus peticiones A través de ese chat No solamente nosotros Vamos a orar por ti Sino también Que los pastores Evangelistas del Señor Que entran a este ministerio Apoyan este ministerio Tanto como los programadores O algunos pastores Bendito el nombre de Jesús Que entran al ministerio Estarán también orando Por tus peticiones El Señor nos llamó A unirnos En estos últimos tiempos A bendecir a aquellos Que nos maldicen Dice la palabra Y es lo que hay que hacer Bendecirlo Gloria a Dios Estrecharle la mano Y decirle Dios te bendiga Para que así Gloria a Dios Tú también recibas Una bendición De parte de Dios Eso es obedecer La palabra del Señor Y en esta noche Amigos y hermanos Que nos están viendo Vamos a leer En Hechos capítulo 22 Amén Amén Ahí lo tenía Hechos capítulo 22 Gloria a Dios Y vamos a darnos cuenta En este momento Cómo fue el llamado De Pablo Gloria a nuestro Padre Celestial Y vamos a leer Desde el primer versículo Ya que tenemos el tiempo Gloria a Dios Y hacemos Quiero anunciarle Que hacemos una vigilia Todo último viernes del mes Desde que estamos En este lugar Todo último viernes del mes Estamos haciendo Una vigilia Para que los ministerios No solamente Postreros tiempos Ya que en octubre Hicimos una vigilia Hermano José Para los niños Que estaban Por ahí en las calles Pidiendo Tricotric Que salen Halloween Y toda esa porquería Y toda esa porquería Del diablo Nosotros estuvimos orando Para que los padres Abran los ojos Se les caiga esa venda De estar sirviéndole A las tinieblas En ese 31 de octubre Cuántas cosas malas Después las noticias Vimos cuánto masacre Cuántas personas También aparecieron Decapitadas Y se hacen Bueno Es un desastre Entonces La Biblia nos dice Si mi pueblo Se humillare Amén Así es Gloria a Dios También vigilando En oración En ayuno Hermano Dios escucha La oración De nosotros Dios escucha La oración Del justo Gloria a Dios En esta noche Bendito el nombre De Jesús Vamos a estar Leyendo En Hechos Capítulo 22 Y vamos a estar Entrando En el llamado De Pablo Que en aquel tiempo Era Saulo Quiero explicarles Un poquito Pablo Era alguien Que Se oponía Verdad Al mandamiento Que nuestro Señor Jesucristo Trajo Verdad Que es el Evangelio Cuando la iglesia Primitiva De los doce Discípulos Que nuestro Señor Jesucristo Verdad A ellos Les dio las buenas Nuevas De primero Verdad Cuando se extendió De primero La iglesia Primitiva Pablo Que era Saulo Que era Saulo Al principio Leemos aquí En Hechos Que él Persiguió A los primeros De la iglesia Primitiva Y que les daba muerte O los traía Para Para hacerlos Presos ¿Verdad? Vamos a estar leyéndolo Vamos a estar leyéndolo Vamos a estar leyendo El primer capítulo Vamos a leer Y al oír Que les hablaba En lengua hebrea Guardaron Más silencio Y él les dijo Yo de cierto Soy judío Nacido En Tarso De Cilicia Pero criado En esta ciudad Instruido A los pies De Gamalier Escrita Estrictamente Conforme A la ley De nuestros padres Celoso De Dios Como hoy Los sois Todos vosotros Perseguía yo Este Perseguía yo Este camino Hasta la muerte Prendiendo Y entregando En cárceles A hombres Y mujeres Como el sumo sacerdote También me Es testigo Y todos Los ancianos De quienes También recibí Cartas Para los hermanos Y fui a Damasco Para traer presos A Jerusalén También a los que Estuviesen allí Para que fuesen Castigados Aquí estamos hablando De los cristianos Dice aquí El verso 6 Que es donde Entramos entonces Gloria a Dios Pero aconteció Que yendo yo Al llegar Que Aconteció Que yendo yo Al llegar cerca De Damasco Como a mediodía De repente Me rodeó Mucha luz Del cielo ¿Cómo sería eso? Hermano Que de repente Tú vayas Para un sitio Y Sería de tarde Que iba a él Como oscureciendo Porque si dice Que le rodeó Mucha luz No dice Si es de día O de noche Dice que le salió Mucha luz Del cielo Un resplandor Un resplandor precioso Bendito Jehová Eso es Ahí está Vamos a seguir leyendo Y caí Al suelo O sea Esa luz potente El poder de Dios Lo tumbó Lo tira al suelo A él Y a los que iban Con él Dice Dice Y oí una voz Que me decía Saulo Él está dando Testimonio Gloria a Dios Porque cuando nosotros Tú vienes al Señor Cuando yo también Tuve una experiencia Poderosa Yo estaba en el Evangelio Pero he tenido experiencia Con el Señor Jesucristo Para un llamado Esto es algo bonito Hermano Gloria a Dios ¿Dónde estaba el hermano Paul? Estaba el hermano Paul En un En un En un hospital psiquiátrico Ah Porque yo pasé Por una experiencia Hermano Que no se la No se la Ni a mi peor enemigo ¿Tú me entiendes? Por lo que el Señor Pero son las pruebas Son las cosas Que el Señor Es parte de mi testimonio Hoy día Cárcel Manicomio Pero es un llamado Genuino de Dios Porque allí Como dice él Esta experiencia Allí hermano José Amén Yo también tuve la mía Porque le pude ver Las sandalias Le pude ver los pies Le pude ver el manto Y le pude ver el cinto A mi Señor Jesucristo Un cinto de oro Y eso allá arriba Ya era un resplandecer Que yo creo Que yo entiendo Lo que está diciendo aquí Saulo Que hoy día Pablo Bendito el nombre de Jesucristo Amén Y fue una experiencia única Que yo le podré decir A las personas De qué manera Y ellos pues se quedan como Como sin a Porque como ellos No la tuvieron O no la han tenido Pero sería bonito hermano Que usted que me está Escuchando a través De la televisión De la radio Que usted tenga Una experiencia genuina Única con Dios Para que entonces Tenga una transformación Al cien por ciento No al noventa y nueve Ni al cincuenta Como muchos cristianos La tienen Tiene que ser una Recibir a Cristo Y convertido ¿Ves? Amén Arrepentido Y convertido Y convertido Es la segunda parte Donde muchos cristianos Hoy día Pues se han arrepentido Pero no se han convertido Al cien por ciento El evangelio Gloria a Dios A predicar la palabra Tal y como está escrita Amar a tu prójimo Como a ti Amar a Dios primero Porque si tú No amas a tu hermano ¿Cómo tú vas a amar a Dios? Y es ahí donde podemos ver Que Pablo ¿Verdad? Tuvo esa experiencia Ahí con nuestro Señor Jesucristo Porque Pablo Única Era un enemigo De la iglesia Que los perseguía Le daba muerte Y los traía presos Para que los metieran En cárcel Para castigarlos Ahora ¿Verdad? Ahí se ve Que Esa luz Que leemos aquí En el capítulo seis ¿Verdad? Que cuando él iba Rumbo a Damasco Y dice que Esa luz Que le resplandeció Y lo tumbó Al piso Ahí vemos Que fue Nuestro Señor Jesucristo Y le dice Que por qué Lo persigue a él O sea A la iglesia Porque es lo mismo ¿No? Amén Entonces ahí podemos ver El encuentro ¿Verdad? Que él tuvo Con Jesucristo Y hermano Paul Aquí los va a seguir leyendo Lo que siguió Aconteciendo Sígame Léete El ocho Dice Léete el siete Y sigue por ahí Dice Y caí Al suelo Y oí una voz Que me decía Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Yo entonces Dice Respondí ¿Quién eres? Señor Y me dijo Yo soy Jesús De Nazaret A quien tú persigues Pausa ahí Dice ahí ¿Por qué me persigues? Él no estaba persiguiendo A Jesús en sí Él estaba persiguiendo A la iglesia Por eso nosotros Somos representadores Representantes De nuestro Señor De nuestro Señor Jesucristo Por eso la Biblia Cuando dice No Más no vivo yo Y Cristo vive en mí Esta gente Que él estaba persiguiendo Cristo vivía en ellos Por eso De esta manera El Señor le dice Saulo Saulo ¿Por qué me persigue? Estaba persiguiendo A la iglesia Bendito el nombre de Jesús Que está predicando La palabra del Señor Que está llevando Las buenas nuevas Y entonces Sigue Continúa leyendo hermano Amén Este Dice Yo soy Jesús De Nazaret A quien tú persigues Y dice En el 22 Capítulo 9 Y los que estaban Conmigo Vieron La verdad La luz Y se espantaron Pero no Entendieron La voz Del que Hablaba Conmigo Podemos ver aquí Que Pablo Iba Con más Jinetes O personas Que iban a aprender A esta A esta A esta iglesia ¿Verdad? Entonces Pero Como podemos ver ahí Que Jesús Tenía un propósito En Pablo Y no en los demás El propósito Era directamente Con Pablo Porque Porque este Aquí dice Que los demás No entendieron ¿Verdad? Gloria a Dios Así que Querido amigo Dios Tiene un propósito Contigo En este En este momento Dios Está Hablándote A tu vida ¿Verdad? Porque El plan De nuestro Señor Jesucristo Ese es Que nosotros Entendamos Ese amor Que Él Nos tuvo En la cruz Gloria a Dios Aquí Yo veo Hermano Dice Y los que Estaban Conmigo Vieron A la verdad La luz Amén Vieron A la verdad La luz ¿Ves? Jesucristo Es la verdad Jesucristo Es la luz Amén Así es Y son cosas Preciosas Hermanos Que estamos Viendo aquí Gloria a Dios Que como Ellos vieron A la verdad Y vieron La luz Y se Espantaron ¿Por qué Se espantaron? Porque vieron Algo A lo mejor Que ellos No podían No entendían Así es Bendito Algo Algo Fuera De lo Normal Y no Entendieron Dice Pero no Entendieron La voz Del que Hablaba Conmigo O sea Esto la pudo Entender Saulo Porque era Saulo En ese Momento Todavía Iba Camino A perseguir Porque en ese Tiempo Firmaron No firmaron Sino que Poncharon Una ley Para que Persiguieran A los Cristianos Y le Siguieran Dando Muerte Y entonces Pablo Los llevaba Pablo Vio la muerte De De Gloria a Dios De Nombre Bernabé Bendito El nombre De Jesús Bernabé Y así También se llama Un hermano Por aquí Que vive en Isbosto Bernabé Bernardo Gloria a Dios Dios le bendiga Si nos está viendo Hay poder en Jesucristo También saludamos Al hermano Evangelista Darwin Que está ya En sintonía En Brooklyn New York Dios te bendiga Y aquellos hermanos Todos los que están En sintonía Dios te bendiga Grandemente Gloria a Dios Estamos predicando Y exhortando Trayendo esta Palabra Gloria a Dios De cuando Pablo Iba camino Bendito el nombre De Jesús A Damasco Y cayó Al suelo Al salirle Esa luz Resplandeciente Gloria a Dios Seguimos leyendo Y dije Que haré Señor O sea Ahí él está pidiendo Instrucciones ¿Verdad? Como que Me está pasando Algo Fuera de lo normal Me está pasando Algo Que yo no sé Que está pasando Aquellos se asustaron No entienden Y entonces Pues ahora yo Soy el único Que entiende Que me está hablando Me está llamando Tres veces lo llamó Saulo Saulo Dos veces lo llamó Saulo Saulo Por qué Por qué me persigue Y le pregunta Jesús de Nazaret Por qué me persigue Y él lo sabía Él sabía Por qué estaba Persiguiendo A la iglesia Pero siempre Señor Aunque sepa Todo Dice la Biblia Que aunque Dios Lo sepa Nosotros tenemos Que pedirle Y tenemos Que estar ahí Aunque él lo sepa Aunque él sepa Tu necesidad Tienes que pedirle Al Señor Para que él Supla tus necesidades Ahí es que se ve La fe que tú tienes Gloria a nuestro Dios Él lo sabía Dice Señor Dice Y dije ¿Qué haré? Señor Y el Señor me dijo Levántate Y ve a Damasco Y allí Se te dirá Todo Lo que Está Está ordenado ¿Ves? Una orden Que haga Y él obedeció Gloria a Dios Esto es un llamado Genuino Esto es un llamado De parte del Señor Gloria a nuestro Dios No del hombre El hombre te puede llamar Y a lo mejor sea Para robarte la bendición Te puede llamar Bendito el nombre de Jesucristo Para engañarte Te puede llamar Bendito el nombre del Señor Para destruirte El hombre Ese es el llamado del hombre ¿Ves? Para destruirte Para destruir a otras personas Gloria a Dios Pero cuando tienes Un llamado genuino De parte de Dios Hermano Se podrá levantar Quien se levante Gloria a Dios Y el ministerio Ni tu casa Se cae Gloria a Dios Porque es un llamado De parte de Dios No de parte del hombre Gloria bendito Si al nombre de Jesucristo Yo no quiero Gloria a Dios No sé a donde Vayamos a ir nosotros ¿Ves? Pero aquí hacemos La voluntad del Señor ¿Ves? Amén Así es Hacemos lo que Dios diga Gloria a Dios Ahora no me ciño yo Y yo creo que tú No te estás ciñendo tú mismo Ahora lo que el Señor Si fuera de parte mía Yo no estuviese aquí Gloria a Dios Estuviera yo en otro sitio Pero como estamos haciendo La voluntad del Señor El compromiso es con Dios No es con el hombre Bendito el nombre de Jesucristo Por eso estamos aquí valientemente Amén Así es Yo estaba diciendo hermano Este Le dije A una persona Que cuando nosotros Mencionamos vigilia Cuando mencionamos ayuno Cuando mencionamos Bendito el nombre de Jesucristo Oración La gente como Es como si Le estuviera Diciendo O hablándole Diciéndole malas palabras O algo Porque hoy día La gente no quiere Ayunar La gente no quiere vigilar Gloria a Dios Están vigilando en Facebook Ahí están vigilando Y entonces La palabra A nosotros Nos llama Bendito el nombre de Jesucristo A ser Hijos de luz No de tiniebla Amén O sea Si nos llama A ser hijos de luz Mira lo que le pasó aquí A Saulo Le salió una luz Algo que él no pudo entender Ahora Si nosotros andamos en tiniebla Gloria a Dios Vamos a tropezar Dice la Biblia Vamos a seguir leyendo Gloria a Dios Tiene algo que decir No pues Si Santo Es lo bonito ahí Porque Eso es lo que Dios quiere Que creamos Que leamos la palabra Pero también tenemos que actuar Actuar En hablar Las grandezas Y las maravillas De nuestro Señor Jesucristo Porque nosotros somos luz En las tinieblas Y así como nuestro Señor Jesucristo Pues él vino Y nos trajo Lo que Dios le reveló a él Las buenas nuevas de salvación Pues todos nosotros Los que hemos creído en él Asimismo tenemos que actuar Ya en En dar En leer la palabra De nuestro Señor Jesucristo ¿Verdad? Y pues Yo me siento En esta noche Agradecido a Dios Porque A veces yo decía Yo quiero hacer Como ese predicador Yo quiero predicar La palabra de Dios Pero al mismo tiempo No me daba En valor Yo decía ¿Cómo lo voy a hacer? Pero que bonito Vuelvo a repetir Que que lindo es Cuando Dios Por medio de su Santo Espíritu Él lo va capacitando A uno Y le va dando palabra ¿Verdad? Y yo veo Este El poder de Dios ¿Verdad? Porque yo En mis pensamientos Yo no Yo no pensé Estar Este Como estoy aquí En la radio Y leyendo la palabra De Dios Porque que lindo es ¿Verdad? Gloria a Dios Llevar el mandamiento De Dios Dar la palabra Que es vida ¿Verdad? Así que me siento Bien motivado Y le doy gracias A Dios Y a mi Mi pastor aquí Que me ha dado La oportunidad Como le digo Gloria a Dios Amén Amén hermano Y eso es lo que hay que hacer Este Darle esa Esa palabra de fe De vida De esperanza A la gente Hablarle Hablarle bonito Y hablarle la verdad Amén Así es Aunque la persona A veces El rollito es bien difícil ¿Verdad? Sabe un poquito Pero mira Cuando está en tu paladar Cuando está en Ave María Es una bendición De parte de Dios Y yo le digo Al hermano Que siga preparándose Que siga Comiendo este pan Que es vida eterna Bendito el nombre de Jesús Que siga Y que vea las cosas Por fe Que se vea Predicándole a las naciones Dando su testimonio Sin miedo Bendito el nombre De Jesucristo Llegando a las almas Gloria a Dios Que proyecte Que vea eso Gloria a Dios Por fe Por nosotros Lo que no vemos Todo lo que salió Hasta este mundo Salió hermano Porque Dios Bendito el nombre De Jesucristo Lo dijo Porque Dios Bendito De lo que no se ve Salió de lo que no se ve Vamos a seguir Mira También queremos saludar A Virginia Está en sintonía Dios bendiga Virginia Gloria a Dios Y le ayuden Somerville Massachusset También está en sintonía Gloria a Dios Y también los celulares Aquellos que nos están viendo A través De los celulares Mi hermano También está conectado Por ahí Dios te bendiga Gloria a Dios Allá en Everest También Mi hermana Y es una bendición Hermano Cuando te están Apoyando De esta manera Gloria a Dios Lo seguimos leyendo Y dice Voy a volver a repetir El número 10 El 10 Y dije Que haré señor Y el señor me dijo Levántate y ve A Damasco Y ahí Te dirá todo lo que Está ordenado Que hagas Que hagas Número 11 Y como yo No veía O sea A través de la luz Que él Que él no pudo resistir Quedó ciego ¿Verdad? Porque aquí dice El número 11 Y como yo no veía A causa de la De la gloria De la luz Llevado De la mano Por los que Estaban conmigo Llegué a Damasco Y dice el número 12 Y entonces Uno llamado Ananías Varón Piadoso Según la ley Que tenía Buen testimonio De todos Los judíos Que ahí moraba Vino a mí Y acercándose Me dijo Hermano Saulo Recibe La vista Y yo En aquella misma Hora Recobré La vista Y lo miré Aleluya Dice el número 14 Y él dijo El Dios De nuestros padres Te ha Escogido Para que Conozcas Su voluntad Y veas Al justo Y oigas La voz De su boca Amén Vamos a hablar Un poquito aquí Amén Vamos a hablar Un poquito aquí Entonces Uno llamado De Ananías Ahí fue Ese fue Lo que El Señor Le ordenó Que hiciera Que fuera allá Exacto Varón piadoso Según la ley Que tenía Buen testimonio De todos Esa es la importancia De tener Buen testimonio Amén Porque cuando tú Tienes un buen Testimonio Un testimonio Verdadero Porque también Hay otros Que se levantan Dañando La imagen Dañando Testimonio De hombres Llamados Por Dios Pero bienaventurado Dice la Biblia Cuando Hablen de ti Falsos Testimonios Me entiendo Verdad Va a ser uno Bienaventurado O sea Que vas a recibir Bendición Este hombre Vemos aquí Que tenía Buen testimonio Dice el verso 13 Vino a mí Y acercándose O sea Vino a él Porque El hombre Lo tuvieron que llevar A donde Donde Ananías Amén Lo tuvieron que llevar Por todo el camino Iba Ese hombre Iba ciego Y así hay muchos Por la calle Gente que están ciegas Que no tienen a Cristo Gloria a Dios Están ciegos En qué hermano En delitos En pecados En los vicios En los scratch tickets Que me voy a pegar Hoy me pego Y no se pegan nada Y están Vídate Mira hermano Tienes que dejar Abrir tus ojos Bendito el nombre De Jesucristo Y dejar esa ceguera ¿Cómo tú dejas esa ceguera? Recibiendo a Cristo Amén Así es Recibiendo a Cristo Como tu único Y exclusivo Salvador Gloria a nuestro Dios Hermano Y verás la luz También Bendito el nombre Del Señor Verás la luz Y esa luz Resplandecerá En ti también Bendito el nombre Del Señor Y estarás comenzando Y estarás comenzando a caminar Gloria a Dios Aleluya De una manera Única Que Dios te va a enseñar Bendito el nombre De Jesús El Espíritu Santo Te va a guiar A toda verdad No necesitas La ayuda de estos hombres Que estaban ahí Ayudando a Pablo Amén En este día En este día Está el Espíritu De Dios Si yo quiero decir algo Aquí verdad Que lindo es Dios Verdad Porque Como podemos ver aquí Lo que hemos leído Pablo persiguiendo A la iglesia De nuestro Señor Jesucristo Pero que aquí Verdad Dios le dice Y aquí nos habla Que Dios lo escoge A él Verdad Para que también Él lleve Las buenas nuevas De salvación Bendito Jesús Y podemos ver aquí Que antes de eso Él era un criminal La misericordia Entonces a lo que yo Quiero venir aquí Y siempre me invoco Con mis amigos Que nos están escuchando Tú puedes ver sido Lo que hayas sido Tú hayas hecho Cualquier clase de pecado Pero Dios te está Llamando aquí En esta noche De que Recibas A nuestro Señor Jesucristo Y él Va a cambiar Te va a cambiar Así como podemos ver Aquí en Pablo Verdad Que él Perseguía A la iglesia Primitiva Pero aquí La misericordia De Dios Es tan linda Que aquí Dios le pone El llamado A él Para que Él sea Ministro De nuestro Señor Jesucristo Llamando las buenas Nuevas de salvación También Así que La palabra de Dios Dice que él vino A morir Por todos En la cruz Verdad Así que Nada más Si tú crees Que en verdad Él es el Hijo De Dios Y vino a morir Por nosotros Dice que Al creer Y a recibirlo Tú pasas De muerte A vida Pero si no crees Dice Ya sos Condenado Verdad La palabra De Dios Dice eso Así que Yo te insisto A que Recibas El llamado De nuestro Señor Jesucristo Que vengas A los pies De él Que te refugies En él Y vas a tener Vida eterna Amén Gloria a Dios Vamos a seguir leyendo Hechos Estamos en el libro De Hechos Capítulo 22 Verso Caltol Se dice Y él dijo El Dios De nuestros padres De nuestros padres Te ha escogido Para que Conozca Su voluntad Amén Para que Conozca La voluntad De Dios Escucha bien Por eso Nosotros Somos escogidos Nosotros No es que yo Quise venir A los caminos No Esto es Dios Que te escoge Te escoge De Toda De toda Persona En este mundo Nosotros somos Los escogidos Y escucha Dios te ha escogido Para que Conozca Su voluntad Aquí el hermano José Dios lo escogió Para que Para que Conozca La voluntad De Dios En el Amén Gloria a Dios Dios me escogió Dios escogió A muchos hermanos En Cristo Bendito el nombre De Jesús Para que Conozcan La voluntad De Dios No es para que Yo haga mi voluntad Ni Dios Conozca la voluntad Mía Porque él la conoce Él sabe que La voluntad Del hombre Es mala Dice En Génesis Bendito el nombre De Jesucristo Que los pensamientos Del hombre Son de continuo mal Y por eso Bendito el nombre De Jesucristo Dios tuvo que enviar Aquel Aquel Aquella lluvia Aquel diluvio Bendito el nombre De Jesús Sobre la faz De la tierra Porque el corazón Del hombre Se había corrompido Era de continuo mal Los pensamientos Y así está Hoy día El hombre Y la ciencia Todo hermano El mundo entero Gime a una Gloria a Dios Para que Dios venga allá Y haga Justo juicio Para que Sea bendito El nombre del Señor Ya la voluntad De Dios En este planeta Y le dijo Dios De nuestros padres Te ha escogido Para que Conozca su voluntad Y veas Al justo Tú quieres ver Al justo Amén Cuando vamos a ver El justo En el día De nuestra redención Gloria a Dios Ese día Dice la palabra Del Señor Que nosotros Vamos a ver A Dios Tal y como es Es una bendición Por eso hermano Esto no te lo puedes perder Por nada del mundo Por ninguna contienda Por el dime Direte Vamos a seguir Predicando A Cristo Aquel que murió Por nosotros La cruz del Calvario No hay otro nombre Sobre todo nombre El nombre De Jesús De Nazaret Por eso van a venir Derecha Izquierda De frente De atrás De por encima El enemigo Para distraerte Para sacarte La mirada Para que tú quites La mirada De aquel que murió Por ti En la cruz del Calvario Tú tienes Que seguir en esto Seguir mirando Al que murió por ti Porque el que murió Por ti hermano José No fui yo Tú eres libre ¿Entiendes? Tú eres libre Tú puedes ir A donde tú quieras En este mundo Porque tú eres libre Dios te hizo libre A mí el Señor Me hizo libre Que ahora Él es mi Señor Gloria a Dios No tenemos que estar Bajo un yugo Del hombre No que tú eres Mi oveja No Quien murió por ti Fue el pastor Fue el pastor de pastores Señor de señores Se llama Jesús De Nazaret Y hermano Así nosotros estamos Tiene algo que decir Si amén Este verdad Este Sabemos que Va a haber un castigo Verdadero Por nuestra desobediencia Al no querer Obedecer La voz de Dios Dios es tan lindo Verdad Que siempre Él Viene hablándoles A través de Sus profetas A través de 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 los discípulos Verdad De que Extendieron el evangelio A través de Sus santos hijos Que vino a morir Verdad Porque la palabra De Dios dice Que por un hombre Entró el pecado Que fue Adán Pero dice Que por otro También Vino A perdonar Nuestros pecados Verdad Que lindo es Dios Porque Él Es tan bello Porque Mandó a su santo hijo Dice En Juan 3.16 Dice Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que dio a su hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida Eterna Amén Bendito Dios Y dice Más abajo Dice Y porque No envió a su hijo Dios a condenar Al mundo Sino a salvar Al mundo ¿Quién es el mundo? Nosotros los humanos Somos esa humanidad No tenemos Ninguna otra excusa Verdad De que Que Dios No los habla Verdad Si vamos a Padecer En aquel día Es por Nuestra manera De pensar Hoy en día Que es lo que queremos Queremos Obedecer La palabra de Dios O queremos Obedecer La carne Que son los placeres Las que los van a llevar A la muerte No esta primera muerte Porque la Biblia dice En Apocalipsis Que va a haber una muerte segunda Donde vamos a ser lanzados Al fuego Que arde Con fuego Y azufre Y dice que es la muerte segunda Hay una muerte segunda Donde vamos a Donde todos aquellos Que no creen Que no quieren servir A nuestro Señor Hoy en día Lamentablemente Por eso Dios Nos ha puesto A mí A Paul Aquí Para hablarles De las buenas nuevas Todavía es tiempo A todo aquel Que no ha venido A los pies De nuestro Señor Jesucristo Pero Quiero decirte Que hoy en día Tienes la oportunidad De que De que Busques el rostro De nuestro Señor Jesucristo Que busques el perdón Porque en aquel día No va a ser Dios el que nos va a castigar Sino que Por nuestra desobediencia Hoy en día ¿Por qué? Porque dice que en aquel día Cuando estemos En frente De Dios Cada mala palabra Que nosotros hicimos Hoy en día O cada mal gesto O cada daño Que nosotros hicimos El que va a demandar Y ese es el que Nos va a juzgar Y nosotros mismos Nos vamos a condenar Amén Así que Dios Es bien lindo Porque Porque para eso Él nos está hablando Hoy en día Para que Podamos Tener vida eterna En Cristo Jesús Gloria a Dios Aquí nos dicen Juan 3 3 18 El que cree No es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído En el nombre Del unigénito Hijo de Dios Y esta es la condenación Que la luz Vino al mundo Y los hombres Amaron Más las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran malas Bendito el nombre Del Señor Hermano Por eso nosotros Predicamos Pero hay pocas Pocas personas Dice la palabra Del Señor Que se perderán Como granitos De arena O sea Y esto yo lo he dicho Antes Nosotros vamos A la playa Y tú Agarras así Un puño de arena Hermano Amén Y no se pueden contar No se pueden contar Ahora tú te imaginas La playa Y así vemos Nosotros somos La sal de la tierra Dice la palabra Y estamos aquí Bendito el nombre De Jesucristo Para predicarle Las buenas nuevas Del evangelio Vamos a seguir Leyendo en hecho Gloria a nuestro Dios En hecho Pablo Saulo creyó Pablo creyó Saulo Es Pablo Gloria a Dios Creyó A esa luz Bendito el nombre De Jesús A esa voz Que lo llamó Personalmente Esto es un llamado Personal Bendito el nombre De Jesucristo Seguimos leyendo Verso 15 Dice Hechos 22 15 Porque serás testigo Suyo A todos los hombres De lo que has visto Y oído O sea Vamos a seguir leyendo Ahora pues Porque te Detienes Levántate Y bautízate Y lava tus pecados Invoca su nombre Y me aconteció Vuelto a Jerusalén Que orando En el templo Me sobrevino Un éxtasis Como que Se transportó Como que Una visión Bendito el nombre De Jesucristo Y ese éxtasis También lo menciona Juan Gloria a Dios Cuando estaba allá En la cárcel Que no sabía Si era en la carne O en el espíritu Que llegó delante De la presencia De Dios Vamos a seguir leyendo Me sobrevino Un éxtasis Y le vi Que me decía Y le vi Que me decía O sea Allá el hombre Tuvo un llamado Ahora dice aquí Le vi Que me decía Date prisa Ahí vio a Jesucristo Que le dijo Date prisa Y sal Prontamente De Jerusalén Apúrate De Aján Sal de aquí Porque no Recibirá Tu testimonio Acerca de mí No recibirá Tu testimonio Acerca de mí Dice Yo dije Señor Ellos saben Que yo Encarcelaba Y azotaba En todas Las sinagogas A los que Creían en ti Esa gente Me conoce Y tú quieres Que vaya Para allá Esa gente Sabe Quien yo soy Le dijo Él Gloria a Dios Es algo bonito Hermano Cuando Es que mira Dios nos envía No es para donde Yo quiera ir Esto yo lo he dicho Antes No es para donde Yo quiera ir Es donde Dios quiera Llevarte Es donde Dios quiera Llevarme Es donde Dios quiera Hermano Esto es así No porque La gente Quiere ir A predicar Aquí Allá No es donde Tú quieras ir Si te vas Por tus ganas Porque tú Quieres ir Para allá Pero es donde Dios Tienes que hacer La voluntad De Dios No la voluntad Tuya O sea que Verdad Aquí estamos Viendo que Él Como que Tenía un poco De temor De que no Le iban a creer De verlo Ya transformado O sea ya De ver una Persona Diferente Y es ahí Donde nosotros También Verdad Como estamos Aquí ya Transformados Pero quien Hace la transformación En uno Es nuestro Señor Bendito Jesús Porque también Nosotros Cuando venimos Pues veníamos Cargados Con nuestros Pecados Delitos Pecados Pero Esa es la gracia De Dios Verdad Porque Que lindo Porque Él lo recibe A como uno Viene cargado De pecados Pero Por eso dice La palabra de Dios Que él murió En la cruz del Calvario Y con su santa sangre Que él derramó Dice que Él nos limpia De todo pecado Verdad Y él nos limpia Para transformarlos A ser una persona Nueva Gloria a Dios Amén Amén Queremos saludar A Mountain View Allá en California Gloria a Dios Creo que este día No sé que hora Tendrá allá en California Dios bendiga California Hermana María Y hay otros hermanos Por allá en Arizona También se encuentra El hermano David Rivera Dios te bendiga Que también entra Frecuentemente aquí Apoya este ministerio Entrando Este enviando También enviado Su ofrenda Le damos gloria A nuestro Dios Hermano Este Muchas gracias Por sus apoyos A todos los programadores A todos los hermanos Dios les bendiga Grandemente En el nombre Del Señor Amén Gloria a Dios Seguimos aquí En Hechos Capítulo 22 Aquellos que están Entrando ahora mismo Escuchando palabras Puedes enviar tu texto Al 857-615-2873 Para la oración Puedes enviar tu texto Al 857-615-2873 Y estamos hablando Cuando Pablo Tuvo ese llamado Y ahora vamos Por el verso Número 19 Lee hermano Dice Y yo Dije Señor Ellos saben Que yo Encarcelaba Y azotaba En todas las Sinagogas A los que creían En ti Número 20 Y cuando se Derramaba La sangre De Esteban Tu testigo Yo mismo También Estaba presente Dice Y Consentía En su muerte Y guardaba Las ropas De los Que le Mataban Wow Párate ahí Vamos a meditar En la palabra Del Señor Es algo Hermano Ahí está dando Él Ahí le está Confesando Sus pecados Amén Así es Ahí está sintiendo Él Lo mal Que se portó Delante de Dios Bendito el nombre De Jesucristo Mira que Ahí dice Dice la palabra Gloria a Dios Que en Hechos Capítulo Gloria a Dios Vamos a ir Vamos a ir Para allá Gloria a nuestro Padre Celestial Gloria a nuestro Dios Todopoderoso Santo de Israel Lo que yo puedo ver Aquí hermano Que ya Este Pablo Verdad Ya han sido Quitadas las vendas Del que el enemigo Le tenía puesto En el pasado O sea Satanás lo tenía Vendado Para que no Viera el daño Que él estaba haciendo Pero ya aquí Podemos ver Que nuestro Señor Jesucristo Le ha quitado Esas vendas Y ahora puede Ver la culpabilidad De todo lo que Él hacía Verdad Que estaba bien Erróneo Asimismo hoy en día Este Pueden ver muchos Allá afuera Que el enemigo Los tiene así Vendados Ya sea Atado en ciertos Vicios Verdad Y este De esa manera Es que el enemigo Actúa Este Atándolo a uno Ya sea con vicios De beber O de drogas O como Vicios de prostitución Verdad Así el enemigo Pues ata las almas Tanto aquel Como tiene vicio De drogas Que Que Ya en él Ya el cuerpo Le pide eso Y Ni bien Termina de recibir Su cheque Y aunque se quede Sin comer O sin pagar la renta Va Y Y gasta ese dinero En la droga Y cuando quizás Ya no tiene ese dinero Para comprar la droga Es ahí donde ellos Vienen a robar O a matar Entonces Esas son las vendas Que el enemigo Pone En el humano Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo Podemos ser libres ¿Verdad? Amén Gloria a Dios Vamos a ir Rapidito A tocar un poco De lo que Habló aquí Y está confesando Pablo A Jesús Amén Dice aquí Dice Verso 50 Vamos a 54 Dice Oyendo estas cosas Esto fue después Que Esteban Le predicó Se puede decir Gloria a Dios Dice Oyendo estas cosas Se Se crujían Se Se enfurecían En sus corazones Y crujían Los dientes Ya te podrás imaginar Que coraje tenían Contra él Pero Esteban Lleno del Espíritu Santo Puesto los ojos En el cielo Vio la gloria De Dios Vio la gloria De Dios Y a Jesús Que estaba A la diestra De Dios Ya te puedes imaginar Donde está Jesús Esteban lo vio Gloria a Dios Entonces ellos Dando grandes voces Se taparon Los oídos Ay santo Y arremetieron A una contra él Pum 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 Y echándole fuera De la ciudad Le apedrearon Y los testigos Pusieron su ropa A los pies De un joven Que se llamaba Saulo Un joven Que se llamaba Saulo Y apedreaban A Esteban Mientras Él invocaba Y decía Señor Jesús Recibe mi espíritu Y puesto De rodillas Clamó A gran voz Señor No les tome En cuenta Este pecado Y habiendo Dicho esto Durmió Durmió Porque los que están En Cristo No mueren La muerte No existe Para los que están En Cristo Cristo tiene Las llaves Del Hade Y de la muerte Tú tienes A Cristo Cristo tiene Las llaves Bendito el nombre De Jesús Mira aquí Podemos ver Como Saulo Era joven Cuando mataron Esteban Y ahora En este capítulo Que estamos leyendo Que Saulo Ve esta visión Saulo Ya tiene Ya es Ya ha pasado El tiempo Gloria a Dios Y lo que Él vio Desde joven Era apedrear Y perseguir A los cristianos Y darle muerte Gloria a Dios Él pensaba Que lo estaba Haciendo bien Y dice aquí En el verso Bendito el nombre De Jesús 19 Yo dije Señor Ellos saben Quienes Que yo Encarcelaban Y azotaba En toda la sinagoga Azotaban Era los latigazos Hermano José también También cuando Lo enviaron Y lo vendieron También recibió Sus latigazos Yo creo que Yo no aguanto Ni dos o tres Porque cuando Viene ese cuero Así Le da Hermano Eso va Que rompe Las ropas Te pica La piel Te saca sangre Esto es algo Fuerte hermano Bendito el nombre De Jesús Yo creo que Los cristianos De hoy día Ni un latigazo Reciben Y rapidito Hermano Es sin latigazo Con vituperios Más nace Van al mundo Así es Con que la gente Ah mira que Fulano No le haga caso Si eso es parte Del paquete Tiene que estar Ahí 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 Buscando La gloria De Dios Esperando Esfuérzate Y sé valiente Hay gente que dice Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Y van Y están fumando Y están bebiendo Y todo lo puedo en Cristo ¿Ves? Eso no es Eso no es Estás Estás en las tinieblas Todo lo puedes en Cristo Cuando tú eres un verdadero guerrero En el espíritu De rodillas En oración Buscando De la presencia Resistir al diablo Y de vosotros irás ¿De qué manera tú los resistes? Cuando vienen esas ganas De fumar Cuando vienen esas ganas De beber Esas ganas De dejar la iglesia Esas ganas Mira hermano Es que los cristianos Del 2013 14 15 Dice la Biblia ¿Habrá fe? ¿Habrá fe cuando venga El Hijo del Hombre De la Tierra? Eso podemos ver hermano Hoy día la gente Por cualquier cosita Se van al mundo otra vez Que el Señor Reprende al diablo Y este hombre Azotaba a los cristianos De ahí donde Tenemos que demostrarle A nuestro Señor Que lo amamos Como guardándonos Cuando vienen Bendito Jesús Esas pruebas Así de Ya sea de fumar O de beber Porque La palabra de Dios Dice que Que nosotros Somos templo Y morada Del Espíritu Santo ¿Verdad? Y para que el Espíritu Santo Venga a morar En nuestros cuerpos Tenemos que ya Desecharnos de todo Lo que nos agrado A Dios ¿Verdad? Amén Para que el Espíritu Santo Venga a morar En nuestro cuerpo ¿Verdad? Y el Espíritu Santo Pues es Dios mismo En espíritu hoy en día ¿No? Así que Por eso No nos dejó solos No nos dejó solos Así que Esa es la diferencia ¿Verdad? De 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 Ahí podemos Mostrarle a Dios Que en verdad Hemos creído en Él Y que queremos guardarlos Para Él Para que Él Nos use ¿Verdad? En este ministerio Bendito Jesús Amén Amén Vamos a seguir leyendo Donde dice Y cuando se Derramaba la sangre De Esteban Ahí cuando vimos Y tocamos Que era joven Tu testigo Le dice Yo mismo También estaba presente ¿Ah? Amén Y consentía Y consentía Consentía En su muerte Y guardaba La ropa De los que Le mataban O sea Él tenía Eso de que Guardar la ropa De los que De los cristianos Que mataban Esto es como Algo ¿Verdad? De que una persona Wow O se va enfermando O algo Y guardaba La ropa De los que Mataban Dice el 21 Pero me dijo Ve Porque yo Te enviaré Lejos A los gentiles Ahí está El hermano José Ahí está El hermano Paul Ahí estás Tú Gloria a Dios Pablo Predicando A los gentiles Eso es una bendición Linda Dios tenía Un propósito Con él Y lo estaba Velando Desde los cielos Y así Dios tiene Propósito Con todo Joven Gloria a Dios Que está por ahí A lo mejor Que no está Haciendo la voluntad De Dios Pero Dios Tiene un propósito Con cada persona Para todo aquello Que él escoge ¿Ves? Amén Una cosa es Que tú vengas A los caminos Del Señor Te arrepientas De tus pecados Gloria a Dios Ese es el primer paso El paso más lindo Que tú puedas dar Bendito el nombre Del Señor Vamos a estar aquí Hasta la hora Que el Señor Diga Gloria a Dios Dice el 22 Y le oyeron Hasta Esta Esta palabra Entonces Alzaron la voz Diciendo Quita de la tierra A tal hombre Porque no conviene Que viva Y como ellos Gritaban Y arrojaban Su ropa Y lanzaban Polvo Al aire Mandó El tribuno Que le metiesen A la fortaleza Y ordenó Que fuesen Examinados Con azote Para saber Para saber Por qué Causa Clamaban Así Contra él Pero cuando El ataron Con correas Pablo dijo El centurión Que estaba presente Es lícito Azotar A un ciudadano Romano Sin haber sido Condenado Cuando el centurión Oyó esto Fue Y le dijo Aviso Le dio aviso Al tribuno Diciendo Que Que vas a hacer Porque Este hombre Es ciudadano Romano Vino al tribuno Y le dijo Dime Eres tu Ciudadanos Romano Él le dijo Si O sea No tenían Hermano Cuando Estos eran ellos Ciudadanos Romano No podían Castigarlos Ni azotarles Si Pero es bonito Hermano Tocamos esta historia El llamado De Pablo Y el de bendición Yo sé Que en esta hora Gloria a Dios Si tú has recibido Bendito el nombre De Jesús Un llamado De parte de Dios Gloria a Dios A través de este programa A través En esta hora Bendito el nombre Del Señor Yo te digo Que te pongas De rodillas Y sigue pidiéndole Al Señor Dirección Siga pidiéndole Al Señor Bendito el nombre De Jesucristo Porque la luz De Dios Está ahí Para iluminar Tu vida Gloria a nuestro Dios Tu camino Bendito el nombre Del Señor Que salgas De las tinieblas Y vengas A la luz Admirable Bendito el nombre Poderoso De Jesucristo Dios A través De este ministerio Gloria a Dios Ha llamado A muchos Hombres y mujeres Gloria a Dios Que hoy día Bendito el nombre Del Señor Están caminando Bien delante De la presencia De Dios Y se conectan De varios Países De varios Estados De varios De varios pueblos Y le damos la gloria A nuestro Padre Celestial En esta hora Bendito el nombre De Jesucristo Queremos también Saludar a México Que también Se continúa Conectando Gloria a Dios Siempre le damos Seguimiento A todos los que Enviamos saludos A todos los que Se conectan Y esta historia Y esta historia Hermano José Es preciosa Es algo Y así Así también Es la de nosotros La tuya Por lo que Tú estás pasando Por lo que Yo estoy pasando Por lo que Está pasando Usted en su casa Dios está ahí Dios está en medio Nuestro Siempre En las buenas Y en las medias buenas Ahí está el Señor Con nosotros Siempre Le damos gracias A nuestro Padre Celestial En esta hora Vamos a hacer Una oración Gloria a nuestro Padre Celestial General Amén General Para todos aquellos Hermanos Que nos están viendo Aquellos que Nos siguen A través de Postrerostiempo.com Aquellos que también Entran a nuestra página De YouTube YouTube.com Slash Postrerostiempo Ahí tenemos Un sinnúmero De programas De bendición Para tu vida Y en esta hora Te queremos Preguntar Que si tú Tienes a Cristo Tienes a Cristo Como tu único Y exclusivo Salvador Bendito el nombre De Jesús Yo te pido Si no lo tienes Que recibas Que hagas Esta oración De fe Esta oración De fe Es la que te lleva A ti delante De la presencia De Dios Bendito el nombre De Jesús Es la que escribe Tu nombre En el libro De la vida Eso es algo Importante ¿Verdad hermano José? Así es Así mismo Así es Este Verdad Este Te motivamos En esta noche Querido radio oyente Porque Nosotros sabemos Cuando nacimos Pero cuando vamos A morir No sabemos Quizás hoy Estamos aquí El día de mañana No sabemos Y lamentablemente Si no Morimos Antes de recibir A nuestro Señor Jesucristo Como te dije Al principio Hay una consecuencia Al final Déjame decirte Que hay muchos Que creen Que cuando uno Muere Hasta allí Nomás uno llega Lamentablemente No es así La Biblia Nos dice Bien claramente Que cuando uno Muere Vamos a esperar A ser enjuiciados En aquel día Va a haber Un momento Donde nuestro Señor Todopoderoso Lo va a pasar Y vamos a dar Cuentas Que es lo que Hicimos aquí En la tierra Entonces Si no Obedecimos Hoy en día A la voz De nuestro Dios Si no Si no Obedecimos A su palabra Si no Que obedecimos A hacer Lo que no es Agrado a Dios ¿Verdad? Es ahí Donde vamos A ser lanzados Al agua De fuego Bendito Jesús Que es la muerte Segunda Dice Apocalipsis Así que Yo te motivo En esta noche Amigo O todo aquel Que se ha desviado De las Cosas de Dios Todavía tú Tienes la oportunidad De volver Jesucristo Te está esperando Con los brazos abiertos Jesucristo No te va a despreciar Llegues como tú llegues Ven a él En esta noche ¿Verdad? Que él Te va a sanar De todos Amén Tus pecados Todas tus heridas Refúgiate en él En esta noche Santo tú eres Jesús Santo bendito sea Tu nombre Gracias Señor Gloria a Dios Si hay algún hermano Que quiera hacer Esta oración De fe Recibe En esta hora A tu Señor Jesucristo Como tu único Y exclusivo Salvador Levanta Tus manos Al cielo Gloria a Dios Y en esta hora Vamos a hacer Ese llamado Si tú quieres Recibir a Cristo Como tu único Y exclusivo Salvador Repite esta oración De fe conmigo Dile Padre Celestial Bendito en nombre De Jesús Dile Padre Celestial Vengo delante De tu presencia Reconozco Que soy un pecador Pero en esta hora Padre amado Yo te pido Que me perdones Te pido Señor Que arroje Todos mis pecados En las profundidades Del mar Y nunca más Te acuerdes De ellos Díselo Dile Padre amado Reconozco Que soy un pecador Pero en esta hora Jehová Yo te pido Que me perdones Que escriba mi nombre En el libro De la vida Ahora Señor Glorificate Señor En mi vida Ayúdame Padre amado A caminar En la verdad A hacer tu voluntad Díselo Díselo En el nombre Poderoso De Jesucristo Ayuda Padre amado Te pido ayuda Señor Escribe mi nombre En el libro De la vida Y séllame Con tu espíritu Santo y fuego Amén Si tú has hecho Esta oración De fe conmigo Tenlo por seguro Que tu nombre Está escrito En el libro De la vida Si ahora mismo Hay fiesta En los cielos Dice la palabra Del Señor Que cuando un alma Se reconcilia Cuando un alma Recibe a Cristo Como su único Y exclusivo Salvador Tenlo por seguro Que hay fiesta En los cielos Se regocijan Los ángeles Oh bendito El nombre De Jesucristo Hay fiesta Por ti En los cielos Y yo te pido En esta hora Que busque Una iglesia Donde tú Te puedas Congregar Y seguir Empapándote De la verdad Gloria a Dios Porque Cristo Está a las puertas Y esto no es un juego El evangelio No es un juego El evangelio No es un entra y sale En el evangelio Bendito el nombre Del Señor Se habla la verdad Se dice la verdad Sin titubear Gloria a Dios Bendito tu Dice la Biblia Que saldrá A la luz Que no hay nada Oculto debajo Del sol Bendito el nombre De Jesús Que no ha De manifestarse Gloria a Dios Bendito el nombre Poderoso De Jesucristo Si hay alguna Petición Estaremos orando Por ella Le damos gracias A todos los hermanos Gloria a Dios Que están en sintonía Muchas gracias Bendito el nombre Poderoso De Jesucristo Por su apoyo Por su aportación A este ministerio Será de bendición Estamos poniendo Más luces Mira que lindo Quedó eso ahí Esto es una bendición Hermano Para la gloria Del Señor Tenemos que seguir Adelante Adelante No importa hermano Lo que la gente Diga Que nadie te quite Bendito el nombre De Jesucristo De donde Cuál es tu Verdadero llamado Cuál es tu Verdadera Bendito el nombre De Jesús E identidad Delante de Dios Yo conozco Mi llamado Y yo espero Que tu hermano José También conozca Tu llamado Para que tu has sido Llamado en este mundo Porque yo no nací Por nacir No Por nacer No Yo no estoy aquí Bendito el nombre De Jesús Porque no hermano Le damos gloria A nuestro Dios Usted siga No importa Lo que la gente Diga No importa Eso es parte Del paquete Eso es parte De la cruz Que estamos llevando Y la cruz De nosotros pesa No es una cruz Liviana El que quiera una cruz Liviana Pues mira La va a tener Liviana Pero el que quiera Una cruz Pesa Como la de Jesús Gloria a Dios La va a llevar Usted lleva la tuya Yo llevo la mía Dice la Biblia El que quiera Seguir en pos de mi Tome su cruz Y sígueme Toma tu cruz Y sigue Pero vale la pena Vale la pena Amén Gloria a Dios Así que Dios les bendiga Grandemente En esta hora Estamos saliendo Del aire Y vamos a seguir Bendito en nombre De Jesucristo Vigilando Le damos gracias A nuestro Dios Apoyando A lo que Dios Nos llamó Humillándonos Delante de la presencia De Dios Y le damos gracias A cada uno de ustedes Dios les bendiga Y Dios les guarde Gloria a Dios Vamos a hacer una oración De despedida Y por aquellos Que están enfermos Padre amado Venimos delante De tu presencia Pidiéndote Padre amado Por los que están Enfermos Jehová Te pido por cada uno De ellos Señor Glorificate Sánales Jehová Dice tus palabras Jehová Que te pidamos Padre amado Sí Señor Aunque tú sepas Las cosas Tenemos que pedirte Santo de Israel Mateo 7 Verso 7 Dice tu palabra Pedir Pedir Y tú nos vas a dar Padre amado Yo te pido Jehová En el nombre de Jesucristo Que tú sanes Los que están Enfermos Jehová Te pedimos Señor En el nombre Poderoso de Jesús Santo de Israel Y enviamos Tu palabra Padre amado Para que tú Los sanes Jehová Sánalos Jehová Que se haga tu voluntad Cada uno de nosotros Jehová En el nombre Padre poderoso De Jesucristo A ti te damos Gloria y honra Por los siglos De los siglos Padre amado Y no quiero irme Sin leer este verso Mateo 7 Verso 7 Gloria a nuestro Dios Dice la palabra Pedir Y se os dará Buscar Y hallaréis Llamar Y se os abrirá Porque todo aquel Que pide Recibe Y el que busca Haya Y el que llama Se le abrirá Amén Dios te bendiga Dios bendiga Todos los países Gloria a Dios Los estados Que están entrando Dios bendiga Canadá Estados Unidos México Centroamérica Suramérica Allá en Chile Dios te bendiga Manuel Te amamos mucho Sigue adelante Con tu ministerio No importa Mira cuando es algo Que viene de parte De Dios Te van a tirar pedra Porque tú estás Dando frutos Tú quieres hacer Lo bueno Tú estás dando Lo mejor de ti Para el Señor Gloria a nuestro Dios Hay poder en Jesucristo Sigue adelante Esto es sufrido Hermano Pero sigue ahí Batallando Sigue batallando No pongas la mirada En los que te están Vituperando Ok No pongas la mirada En los que entran Y salen O en los que no quieren venir Aquí a predicar A tu casa O al ministerio A tus estudios No Usted ponga en tu mirada Aquel que te llamó De las tinieblas A la luz Aquel que puso El ministerio En tus manos Sigue adelante Que algún día Nos vamos a conocer En persona Y nos vamos a estrechar La mano Bendito el nombre De Jesucristo Y nos vamos a abrazar Nos vamos a dar Un abrazo de oso Amén Mi anhelo es Ir a Chile Gloria a Dios Y yo sé que Dios Va a suplir Amén Y no solamente a Chile También allá A la ciudad santa A Israel Gloria a nuestro Dios Y hay que hermano Dios va a suplir Amén Así es Dios va a suplir Porque De él es la plata Y el oro Aleluya De él es el poder Para Dios no hay nada imposible Amén Y cuando nosotros Le servimos a ese Dios Todopoderoso Todo es posible Amén Y tenemos fe Gloria a Dios Dios les bendiga Y Dios les guarde Hay poder en Jesucristo Gloria a Dios Se caen las murallas 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 Gracias por ver el video.